¡Sorpresa! 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 ¡Te queremos mucho! ¡Gracias! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Seamos felicidades Con cosminas y flores Hoy te vengo a saldar Hoy por el ser Día de tu santo Venimos a cantar Gracias, gracias Gracias, está bien No, no, no Para allá, para allá Venimos a cantar 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 Venimos todos juntos Y la ser de su madre En el día en que naciste Nacieron todas las flores En la vida del bautismo Cantaron los reyes y señores En la vida del santo Y a la luz del día goceo Levantate de mañana Día que ya desvió De las estrellas del cielo Tengo que bajarte amor Para salvarte La otra pared Sí, y al parque Sí, y al parque Sí, y al parque Hoy lo brindan Las ciudades Hoy por su rinunle a Dios Le deseamos felicidades Y al parque Hoy por su rinunle a Dios Le venimos a cantar Hoy por su rinunle a Dios Hoy por su rinunle a Dios Le venimos a cantar ¡Feliz cum! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo